Traders, muy buenos días con Marcelo. Estamos acá haciendo el repaso de la semana de lo que pasó en el mundo, la bolsa, el mundo económico, para que puedan aprender un poquito. Tenemos ahora, si ustedes se acuerdan, plantas de procesamientos en Estados Unidos estaban inexplicablemente llegando a fuegos y accidentes de aviones. Ahora tenemos supermercados en los Países Bajos que inexplicablemente también están en fuegos. Tenemos lluvias de todo el año en un día en lugares como París. Uno de los mejores inversionistas que se llama Michael Burry, que predició la crisis en 2008-2009, liquidando todo su portafolio. Eso es parte de lo que vamos a cubrir el día de hoy. Vamos a empezar. La cosa principal que tuvimos ya esta semana era el tema de que el Banco Central en Estados Unidos reafirmó que ellos iban a insistir con la subida de los intereses por el tema de la inflación. Que no importaba que si llegábamos a una recesión por la subida de los intereses que tenían que controlar el tema de la inflación. Y si se acuerdan, yo creo que era la última semana o la semana antepasada. Lo que pasa es que cuando ellos suben los intereses, literalmente frena la economía completamente. Las personas paran de comprar casas, paran de comprar carros, paran de prestar dinero. Es un efecto bastante grave, ¿cierto? Entonces estuvimos, empezó a subir durante la semana, ¿cierto? Hemos tenido esas subidas de las últimas semanas y al final de la semana todo se derrumbó hasta abajo, incluyendo los criptos como Bitcoin y Ethereum, absolutamente todo. Y era precisamente por eso. Las bolsas en Estados Unidos negativas, como la de Canadá también. El Michael Burry, que es este inversionista. Si ustedes no saben, hay una película, Busca Michael Burry. De pronto ahí que procesen el video pueden poner el nombre, Buscan la película con Michael Burry. El tremendo fracaso de la crisis financiera que sufrió el mundo en 2008-2009. Él era uno de los únicos que predició esta crisis. Entonces, muchas personas siguen lo que él dice. Él tiene un Twitter que él publica cosas, después los borra, pero él es un mago. Él sabe lo que está haciendo y lo que ve y las cosas. Entonces, su valor del patrimonio que él tiene en su fondo era más o menos 200 millones de dólares. Y se supone que liquidó todo su portafolio que tenía en la bolsa de Estados Unidos. Porque estos, vamos a decir, los reportes que tienen que ser públicos a Estados Unidos. Solo tiene que reportar las acciones en Estados Unidos. O sea, puede tener acciones en Rusia o Brasil o Estados Unidos, Europa, perdón. Pero liquidó todo su portafolio menos una acción que es de una compañía que se llama GEO Group. Que es básicamente una compañía que maneja cárceles privadas en Estados Unidos. Y eso me parece un poquito interesante y también preocupante por el tema de que, si ustedes se acuerdan, hace un año, año y medio, empecé a hablar sobre el tema de que, bueno, y por qué toda la gente rica está vendiendo todas sus acciones. El HP, Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk. ¿Se acuerdan cuando les hice esos videos? Si ahí en los comentarios no lo vieron o de pronto quieren que lo ponga al final del video, pónganmelo ahí en los comentarios. Yo con mucho gusto les pongo el link. Bolsas, bueno, y eso es un indicador obviamente de lo que va a venir, ¿cierto? Mercados europeos generalmente positivos también. El mercado emergente de Turquía más positivo que todos. Latinoamérica, la República Socialista de Argentina, 3.99% positivo. Bolsa Mexicana negativo, 0.80%. Tenemos también la Bovespa negativo. La Nueva República Comunista de Chile, 1.92% negativo. Y mi querida Nueva República Socialista de Colombia, negativa, 1.76%. África del Medio Oriente, mezclados más o menos, más positivos que negativos. En el Oriente Oriente tenemos Filipinas siendo más positivo que todos, 2.45%. Eran mezclados también allá en el Oriente. Bitcoin y los criptos. Hay otro stablecoin que la traducción es moneda estable, que es básicamente un tipo de cripto que está conectado con un, algo como el dólar, por ejemplo. Si se acuerdan el tema del fracaso de Tether, que fue uno de los stablecoins que se fracasó completamente. Este problema con Tether, que básicamente se fracasó. Ahora tenemos otro stablecoin, que es la que se llama AUSD, que es básicamente desarrollado por el sistema DeFi, que significa descentralizado finanzas del cripto Polkadot. Bajó hasta 55 centavos a un dólar, que deberían estar ligados en paridad uno a uno, ¿cierto? Y se recuperó y está más o menos por ahí en 80, 90 centavos. Entonces, seguimos con el invierno de los criptos, donde tenemos esas situaciones donde hay muchos de los criptos que se están fracasando, hay muchos problemas entrando, otra vez tuvimos una mega caída que siguió el mismo patrón. Si ustedes se acuerdan, si algo, yo les pongo ahí la gráfica, ¿no? Con la zonita, con los dibujos que yo le puse, pero si no me equivoco, la zona que yo les dije era entre más o menos 23, 24 mil y ahí ya llegó hasta abajo y se supone ahora que debería seguir bajando también. Bitcoin para la semana llegó a un nivel más alto de 25 mil. Con ese 25 mil fracasó el viernes. De nuevo, el dólar se puso demasiado fuerte porque acuérdate que si el Banco Central en Estados Unidos va a seguir subiendo los intereses, todo el mundo va a querer el dólar, va a subir de valor y todo lo que se percibe como una inversión contra el dólar, como un ahorro de patrimonio, oro, plata, Bitcoin, que es algo digital, todos bajan también. Entonces tuvimos esa doble pegón esta semana. Para la semana, Bitcoin bajó 14.60%, un poquito más de 21 mil. En commodities, el HP más grande del mundo, Bill Gates. Y aquí entra Conspirecida Marcelo, ¿sí? Y él invirtió en la compañía de los, no sé, como las cositas del brazo durante la pandemia. Yo creo que ustedes me entienden. Y hay una pandemia. Ahora, él es el dueño más grande de tierra agricultura en Estados Unidos y tenemos plantas de procesamiento que se están quemando. Hasta dos tuvieron unos choques de aviones. Si ustedes me siguen en Instagram, les sigo compartiendo que esto está pasando mucho más frecuente también. Hay unas inversiones que él tiene en un supermercado en los Países Bajos que se llama Picnic Grocery Store, supermercado Picnic, que es la tercera que se cae en un fuego. Entonces, no hay coincidencias, pero... No, es así. No hay conspiracías, pero tampoco hay conciencia, ¿cierto? Había otro fuego en una planta de procesamiento de trigo en Estados Unidos también. Era un edificio de que estaba ahí por más de 100 años. Se perdió totalmente. Y también los granjeros en Estados Unidos, 37% están diciendo que están matando, cortando toda la cosecha que tienen en este momento. Y también vendiendo todo el ganado por el tema de que, como hemos tenido la sequía más brava en 1,200 años en el parte occidental, centro-occidental en Estados Unidos. Y también la falta de agua, que es la sequía, y unos calores impresionantes. Ya los granjeros no quieren más. Entonces, ya saben, prepárase, porque Conspirecía Marcelo dice que los prepa están correctos. Sari Aramco, que es la compañía más grande del mundo, la más grande, la petrolera, disparó la ganancia 90% en el segundo trimestre. Ellos ganaron más de mil billones y trillones de dólares. Ni se vuelva la cifra, porque es algo inmenso. En Alemania, el río Rhein, si ustedes se acuerdan, es uno de los más importantes en Alemania. Como Alemania es la cuarta economía más grande del mundo, si no me equivoco, la tercera exportadora más grande del mundo usaba en ese río para poder exportar todo tipo de cosas. Carbón, hierro, o sea, todo, commodities, materia prima, todo. Ha llegado a un nivel más bajo, que deberían ver las fotos ahí, de las piedras, que durante la sequía grave en 1616 en Alemania, ya aparecieron otra vez los dichos que dicen, de la última sequía tan brava que tenían, que dice, si me ves, lloras. Entonces, es algo bastante impresionante por el hecho de que parece que ya los niveles de este río ya no pueden mandar carga por el río y la última vez que tenían tan bajo nivel en el río que escribieron en esas piedras que lloran, que va a ser algo bastante grave. Petróleo también bajó, más de 2% el de Estados Unidos, más de casi 1.50% en el Brent. El petróleo tuvo una adición, una cosita adicional con el tema de que están cerca supuestamente para tener un acuerdo con el tema del acuerdo con Irán. Entonces, como ya están cerca de tener toda esta oferta de Irán otra vez en la mesa, en el mercado, eso ayudó en bajar otra vez el tema del petróleo. Oro y la plata bajaron también. La plata bajó 9.44% a 19.16% y el oro bajó 3.22% a 1.748%. Noticias financieras y banqueras, el precio de la inflación de la India bajó un pelín a 13.93%. La inflación del Reino Unido llegó a otra vez un récord histórico de los últimos 40 años. Entonces, no es histórico, ¿no? Ya los últimos 40 años por el tema del disparo del precio de la comida y también la energía. Nueva Zelanda, Filipinas, los dos subieron los intereses. Entonces, como todos los países ahora están empezando a subir los intereses para poder tratar de controlar el tema de la inflación, obviamente tenemos una esperanza de lo que va a pasar con la economía. Porque como todos los intereses están subiendo, eso pone un freno al crecimiento global de la economía. Alemania, ellos pagaron 37.2% más para los productos comerciales en el julio de 2022 comparado con el año pasado en julio. Eso tiene que ver por los productos que venden, que esto es un indicador mucho más fácil de ver actualmente lo que es la inflación. En vez de los números que están reportando los gobiernos, que no incluye números reales. Por ejemplo, en Estados Unidos, si la inflación está más o menos del 9%, si lo estarían calculando como lo calculaban antes, debería ser más o menos 18-19%. Y si tienen, acuérdate, no sé, comparten video con alguien, deja tu like, eso ayuda mucho. No voy a subir el botón de like todavía porque obviamente están subiendo todos los costos. Y si quieren escuchar, en vez de ver los videos, solo buscan Day Trading Academy Español ahí en Spotify o iTunes donde escuchan los podcasts, ¿de acuerdo? Noticias económicas. La demanda de las hipotecas en Estados Unidos bajaron a su nivel más bajo de los últimos 22 años. Además que los intereses bajaron un poquito para comprar las casas en Estados Unidos. Esto es bastante grave porque acuérdate que el mercado de las casas en Estados Unidos es más o menos un 17% de la economía. Los reclamos para personas que pidieron los beneficios de desempleo por la primera vez bajaron por 2,000 esa semana también, que es algo sorprendiente porque ahora hay muchas más compañías que están empezando a despedir trabajadores. Y The Real Wages, que es básicamente la cantidad de dinero que ganan las personas, los sueldos reales en el Reino Unido, actualmente bajaron por 3% en el último trimestre por el tema de la inflación. Entonces, ustedes están viendo los costos como suben en los supermercados, ¿cierto? Obviamente cuando tú vas a comprar algo de comida ha subido 20-30%. Entonces, si tu trabajo te da una subida cada año de, en Colombia por ejemplo, es un valor de la inflación 3, 5, 10%, ¿cierto? Y el costo de la comida está subiendo 30%, 20%, entre otras cosas también, realmente están perdiendo el poder adquisitivo del dinero que tienen. Esa es la razón que yo siempre les dije hace 6, 7, 8 años que tienen que buscar la manera de tener otros ingresos. No tiene que ser el trading si no quieren, además que el trading para mí es uno de los mejores negocios del mundo. Puede ser Airbnb, puede ser YouTube, puede ser otras cosas, pero anímate porque las cosas van a poner peor, no se van a poner peor. Las ventas de las casas en Estados Unidos llegaron a su nivel más bajo de los últimos 2 años en julio. Bajaron bastante, otra vez es algo bastante importante con el tema de la economía de Estados Unidos. Y la construcción en junio de la zona euro también bajó a su nivel más alto de los últimos 11 meses. Que podemos ver ya bastantes alarmas, vamos a decir, de economía global. Noticias corporativas, la compañía que se llama Cisco, que es una compañía tecnológica inmensa de Estados Unidos, subió 5.81% después de que subieron sus ingresos y tenían una esperanza que iban a seguir subiendo en 2023. Tenemos también la compañía Cine World Group en el Reino Unido, que va a entrar en bancarrota después de que no se animaron las personas a entrar al cine otra vez después de la pandemia. Berkshire Hathaway compró más de esta compañía de Occidental Petroleum, que es una compañía petrolera. Acuérdate como yo siempre te digo, no presta atención a lo que dicen, presta atención a lo que hacen. Porque Michael Burry, que es uno de los inversionistas que ve las cosas mucho más temprano que otros, está vendiendo todo su portafolio. Porque Warren Buffett está comprando tanto de una compañía petrolera cuando estamos en este movimiento de energías renovables y energías limpias. El constructor más grande de Alemania dijo que la ganancia de su empresa puede bajar hasta 70% después de que las ventas de las casas ahí en China están bajando bastante. Y también el tema de los cambios de las monedas. Ellos están diciendo que antes, obviamente en dólares, en vez de yuan, que es la moneda de China, el año pasado ganaron 2.21 billones de dólares y ahora van a ganar solo entre 660 a 730 millones. Imagínate que están perdiendo casi 2 billones de dólares en ganancias. Y Berkshire Bath & Beyond, que es una compañía, como una compañía grande, como el éxito. Ustedes tienen en España, ¿cómo se llama esta empresa? La empresa se llama Jumbo, que es de Chile, que si no me equivoco también la tienen. En Carrefour también es otra. Una entienda así inmensa se supone que iba a entrar en bancarrota por el tema de que no tienen el dinero para comprar la mercancía, para tenerlo en el inventario, para venderlo al final del año, cuando es el mejor momento de vender las cosas con el tema de Navidad. Y también había una historia de un trader que adquirió 6% de la empresa y hizo 110 millones de dólares en 3 semanas. Enséñale esa noticia a alguien que dice que los traders no hacen dinero. Noticias de comercio. Indonesia, que es uno de los productores más grandes del material que se llama nickel, que van en las baterías de los carros eléctricos, está diciendo que están empezando a poner, quieren imponer un impuesto en la exportación del material para poder refinarlo dentro del lindero, dentro de su país. En la tecnología tenemos una nueva nectología donde después que uno muere, se supone que la circulación de las células, más que todo la sangre y también las funciones se apagan. ¿De acuerdo? Tienen una tecnología ahora que puede ayudar a los órganos y también el movimiento de la sangre hasta una hora después que lo comprobaron en unos cerdos, que es algo bastante interesante. Estamos llegando un poquito más cerca para poder vivir de por vida. Noticias de inversiones. Hay una persona de un partido en Canadá que está diciendo que el plan del gobierno nacional para reducir las emisiones de granjeros por 30% de cortar el fertilizante puede llegar a tener menos comida y va a causar que el costo de la comida se dispara. Esto es muy alarmante por el tema de que Canadá es un exportador de comida bastante grande, como por ejemplo Estados Unidos. Y acuérdate que había protestas, mira cómo conectamos los puntos, ¿cierto? En los Países Bajos ellos estaban hablando sobre hacer lo mismo y se estaban protestando y tirando excrementos de animales en las calles, en las oficinas de los políticos. Y ahora que ellos siendo, si no me equivoco, el segundo exportador más grande de comida en el mundo después de Estados Unidos. Y ahora mira que Canadá también está empezando lo mismo. Conspirecía Marcelo. Lo están haciendo a propósito. Prepárate. Noticias internacionales. Entonces, ya les comenté sobre el tema de la sequía en Estados Unidos. China también está empezando a tener apagones por el río Yangtzee. Que ellos están empezando a tener un calor en récord. Entonces, están empezando a tener apagones y todo también en negocios tanto como en casas. Y París, este video que ustedes van a ver, lo van a poner ahorita, es algo impresionante porque París, o acuérdate que también Francia estaba teniendo unas sequías y unos calores bastante graves. Y ahora recibieron 80% de la lluvia de agosto en solo 90 minutos. O sea, se estaba inundando absolutamente todo. Y eso es lo que yo les comentaba, que yo pensaba que iba a pasar. Durante la pandemia empecé a hablar sobre eso, sobre que íbamos a empezar a ver unos problemas, no solo económicos y sociales, pero también ambientales. Y van a ser más extremos. Como lluvia torrencial, sequía. Y en las noticias interesantes, en un estado en el norte de Estados Unidos que se llama Maine, unas personas encontraron lo que se llama un lobster. Un cangrejo no es, déjame tratar de traducir esto. Pero había un animal que camina por el suelo del océano que se llama un lobster. Que ahorita les voy a sacarle el nombre. Que salió, normalmente son un rojito bastante brillante. Y ahora este salió azul, como un azul royal, un azul rey, una langosta. Y era, científicos estaban diciendo que era en uno en dos millones que podía salir de ese color. Y LeBron Ying, como le decimos en español, el jugador de básquet, que se llama LeBron Ying, LeBron Ying, él acordó un contrato nuevo de 97.1 millones de dólares para los próximos dos años. Donde ahora es el ganador más, que ha ganado más en ingresos que cualquier otro jugador en la historia del NBA. Que es 532 millones de dólares. Esas son las noticias traders de esta semana. Déjame ver si tienen preguntas. No se olviden con el numeral as marcelo en los comentarios. LeBron Ying.